Saludarlos a todos ustedes en nombre de la Administración Municipal de Pelén de Umbría Bienestar para Todos. Bienvenidos al PLAT. Hemos tenido reducción de los indicadores de velocidad con el contagio del COVID-19, resultado de las medidas tomadas por la Administración Municipal. El número de contagios de COVID-19 pasó de 100 la semana pasada a 45 esta semana. Se han visto los resultados. Queremos agradecerle a toda la comunidad de Belén de Umbría por continuar con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a seguir cuidándonos. Se realizó mesa de trabajo con el equipo que está actualizando el esquema básico de ordenamiento territorial, que incluyó visita a la zona urbana y al corregimiento de Taparcal dentro de la tarea de consolidar el modelo de ocupación que se desea adoptar. Y hablando del esquema básico de ordenamiento territorial, se llevó a cabo importante reunión con profesionales de la Secretaría de Planeación Departamental, con la que se inició el proyecto piloto de apoyo a esta tarea de planeación territorial por parte del departamento y la CARDER, con el que se consolida el excelente acompañamiento que tendrá este proyecto tan importante para nuestro territorio. Se firmó escritura, mediante la cual el municipio legaliza a su nombre el predio donde hace 25 años funciona la Escuela de Mar Matico. También se avanza en las negociaciones de los predios aledaños a la boca toma y los que se requieren para los otros proyectos estratégicos. Se firma convenio con la Cámara de Comercio para promover en conjunto proyectos clave que pueden ser financiados con recursos nacionales o internacionales, inversión extranjera, tales como el Centro Logístico del Valle de Rizaralda, el Hibernadero Inteligente para surtir mercados extranjeros, el Parque Solar para reducir costos en alumbrado público, entre otros. Y les tenemos esta importante información, estudia gratis, convocatoria Generación E. Todos los pregrados, para más información en la Secretaría de Desarrollo, Oficina de Educación Superior. Sigamos cuidándonos. Un mensaje de la Alcaldía de Belén, Bienestar para Todos. Los invitamos para que estén muy atentos a todas las sesiones del alcalde Jesús Antonio Bermúdez. Nos vemos la próxima semana en este PLAS. Vamos a cuidarnos. ¡Gracias!